¡Ey, almados, guanyos, peritos, perecí! ¡Mesadaro, que soy en vilo! ¡Tot soled y flamaderos! ¡En la brosa del viandés, que pargan su vez! ¡De lo que tens! ¡Cuando pretens, me haces, parta los aullés, pelos que ya la van! ¡Que voy torna hasta la montaña! ¡Un matín, lo plau, ve, pastor! ¡Ey, almados, guanyos, peritos, perecí! ¡Mesadaro, que soy en vilo! ¡No n'era pas jamás, dos, sor que quítas! ¡Mesadaro, que la richesse no va! ¡No n'era pas jamás, dos, sor que quítas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!